Miren, siempre nos han dicho eso de bienaventurados los pobres. Pero ¿sabe qué? Mi familia era tan pobre, tan pobre, que cada 6 de enero, mi padre, brigada del ejército, salía de casa y pegaba tres tiros. Luego entraba y nos decían mis hermanitos y a mí, que los reyes magos se habían suicidado. ¿Cuánto has tenido que sufrir en tu niñez, hijo? Eso no es lo peor, padre. Mi madre, la pobre, lloraba desconsolada, pensando que, claro, muertos los reyes, volverían de nuevo los malos tiempos de la república.